¿Cuántas calorías tiene una galleta? ¿De qué talla era tu camisa preferida? Una etiqueta proporciona información importante. Pero también muestra otros datos, que a veces esconden toda una historia. Las grasas vegetales de tu galleta consisten principalmente en aceite de palma. No querrías trabajar en una plantación de palma aceitera. Los salarios son bajos. A menudo se utilizan productos químicos perjudiciales y los objetivos son tan exigentes que obligan a trabajar a toda la familia. En la fábrica donde hicieron tu camisa, las condiciones no son mejores. La inseguridad en el lugar de trabajo, el acoso sexual y la explotación están a la orden del día. Mundial FNV apoya a trabajadores de todo el mundo para que se unan y luchen por mejorar sus condiciones laborales. No solo en la industria textil y del aceite de palma, sino también en otros sectores. Desde los Países Bajos, apoyamos proyectos de sindicatos locales y les damos voz mediante lobbies y acciones. Todo trabajador tiene derecho a actuar en defensa propia y de sus compañeros. Apóyalos y visita mondialfnv.nl N.L.